Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Este es el primer video que grabo desde que me mudé de regreso a Monterrey. Entonces, aquí andamos. Este video, ya sé que es un poco tarde en el mes para subirlo, es como lo empecé a grabar en diciembre y luego no estaba segura si subirlo o si no subirlo, pero mucha gente me comentó que sí, la semana pasada en Instagram. Así que, enos aquí. Y este video se va a tratar todo sobre mi bullet journal. El bullet journal es un método de llevar agenda que lo inventó... No recuerdo cómo se llama la persona, se los pongo aquí el nombre. Pero es un método en que básicamente tú personalizas absolutamente toda tu agenda. O sea, no es una agenda que ya esté prehecha, es una agenda que literal es una de estas libretas que tienen como muchos puntitos en lugar de renglones. Y tú la vas haciendo, y tú la vas dibujando, y tú la vas armando como quieras. Esto es algo que implementé por primera vez ahorita empezando enero. Si ustedes ya empezó el año y ya tienen su agenda nueva, pues, lo siento, pueden después cambiar o pueden hacerla más adelante. O a lo mejor no es su trip porque sí es muchísimo trabajo de que lo tienes que estar dibujando. Pero si eres una persona creativa que le gusta dibujar, que le gusta escribir, y que le gusta como toda esa parte de crear, entonces te puede gustar mucho. Y si todavía no empiezas con tu agenda del 2020, pues, esta es una buena manera. Yo la verdad es que siempre soy súper de agenda física. O sea, me gusta tener las cosas escritas en papel. No me gusta tanto como hacer notes y así. Siento que pierdo más el orden y llevo mejor mi vida cuando tengo como listas de pendientes que visualmente puedo tachar o puedo escribir o todo eso. Entonces, pues, acabo de empezar. No sé bien cómo me va a funcionar, pero lo que sí sé es que vi como 400 videos diferentes de bullet journalers en YouTube, que hay mucha gente que como que a eso se dedica en YouTube. Entonces, me di muchísimas ideas, saqué muchas referencias de qué es lo que pensaba que iba a funcionar para mí y fui diseñando como el formato que me funciona a mí. Y creo que va a ir cambiando como cada mes y lo voy a ir adaptando a mis necesidades. Esta agenda yo la compré a través de Amazon, Amazon de Estados Unidos. Entonces, les voy a dejar el link aquí abajo para que vean cuál es. Y venía a mi agenda y venía como ya en paquete para bullet journal. Entonces, venía con un paquetito con plumones de colores, que la verdad es que no uso tanto porque yo soy más simple. O sea, a mí me gustan más las cosas como blanco y negro minimalista. Pero hay mucha gente que se pone muy creativa, que le mete muchísimos colores, que hace dibujos dependiendo de cada mes y hace como temáticas. Y puedes hacer the sky's the limit. O sea, le puedes meter scrapbook, le puedes meter colores, le puedes meter dibujos, le puedes meter recortes, lo que sea. Yo soy más basic pitch en ese sentido. Pero este set está padre porque venían los plumones de colores, que sí los he usado algunas veces. Y venían todos estos stencils, que son como moldes para hacer letras o dibujitos o letreros o diferentes figuras, marcos, tipo como si fueran emojis y así. Entonces, está padre. Y también venían unos paquetitos de cintas como decorativas que puedes poner en tus páginas para decorarlas y se puede despegar. Se llama washi tape, este tipo de cinta. Esta agenda, no sé por qué, pero al principio de las páginas, o sea, como las primeras diez páginas, trae un acomodo que es una página con puntitos y luego una página sin puntitos en blanco y luego otra con puntitos, otra sin puntitos. Entonces, como estuvo un poco difícil organizar mentalmente qué es lo que iba a hacer con cada una de esas páginas, o sea, qué hacer con las páginas en blanco. De hecho, hay una que todavía no sé qué voy a hacer con ella porque sí, como en blanco, pero bueno, más adelante I'll figure it out. Pero las primeras páginas de tu agenda básicamente son como la temática o lo que quieres en general. Estas agendas no duran todo el año, o sea, en general están estimadas que te duran como cuatro meses, pero yo lo que quiero hacer es como irlas coleccionando, ir teniendo cada una de las agendas que uso y que sea no solo como para pendientes o para organizar mi vida, sino como para poner también pensamientos, highlights, no sé, reflexiones, quote, etc. Entonces, en mi primera página puse como una introducción de mi nombre, bueno, Jimena de la Pesa, mis iniciales, y puse En caso mi owner me pierde, por favor call o text me at y mi número de teléfono por si se me llegara a perder. En la segunda página puse este 2020 que lo dibujé y luego puse este manifesto que es como una afirmación o una pequeña oración para estar atrayendo todo lo que quiero atraer y de hecho este manifesto lo pedí en una meditación, hace cuenta que cierras los ojos y te pones a meditar y le pides a tus maestros o a tus ángeles o a quien creas que te manden como una reflexión pequeña y ya como recibes el mensaje y lo vas escribiendo. Entonces, suena un poco loco, hay gente que cree en eso, hay gente que no, pero literal así es como pasó. Entonces, me empezó a llegar el mensaje y lo empecé a escribir. Entonces, esa es como mi afirmación para este año 2020. La segunda página que hice es un calendario y hay muchas maneras de hacer esto. O sea, realmente de todo lo que estoy hablando hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo que hice fue ver muchos como videos de referencias diferentes y ir tomando lo que pensé que me funcionaba para mí. Entonces, yo la manera en que hice este calendario fue hacerlo como chiquito. Aquí al final me equivoqué un poquito con liquid paper, tuve que borrar muchas cosas porque me equivoqué con los días. Pero bueno, soy novata, supongo que voy a ir mejorando. Entonces, puse visualmente cuáles son los días de cada mes del año y abajo de cada mes puse las cosas, eventos o planes que ya sepa, compromisos que ya sepa que voy a tener ese mes y para poderlos, cuando llegue el mes, apuntarlo ya en mi calendario de ese mes. Entonces, tengo ya escritas bodas, tengo viajes, tengo, por ejemplo, en abril mi declaración de impuestos, como cosas que van a suceder y que tengo que tener en cuenta. Las siguientes dos páginas, que son otras de las que están en blanco, puse una como carita pensando y estas van a ser reflexiones que salgan de mí, cosas, pensamientos que yo tenga, que quiero apuntar y que quiero que se queden guardados para, no sé, como que una colección de mis pensamientos o de mis comprensiones, cosas que me pasan en meditación, cosas que, no sé, que voy entendiendo y recolectando en la vida, las puse aquí o las voy a estar poniendo aquí. Después tengo estas dos páginas que son de propósitos y de metas. Propósitos son como mis propósitos de año nuevo y a mí, la neta, me encanta el año nuevo. Yo sí creo que es como un fresh start, una oportunidad de hacer cambios. Ya sé que hay gente que lo cumple, hay gente que no lo cumple. A mí, aunque lo cumpla o no lo cumpla, me gusta como evaluar al principio del año o al final del año qué es lo que quiero lograr para el siguiente año y apuntarlo. Entonces, algunos de mis propósitos son meditar como hábito diario, visitar los países nuevos, leer ocho libros, aprender a tocar música con gongs y con cuencos, que es música de sanación, y luego metas ya son cosas como más profesionales y ambiciosas de cuánto quiero ganar, cuántos, no sé, éxitos quiero y así. Entonces, ahí están puestos nada más como para ir, que no se me olviden y poderlos ir traqueando. Estas dos páginas son las que les digo que todavía no tengo nada, no sé qué hacer con ellas, pero, no sé, como que me quité la presión y después a ver qué se me ocurre. En las siguientes dos páginas hice como este dibujito de la mitad del año que quiero poner como al final del mes una pequeña reflexión o oraciones o como highlights que definan qué fue lo que me marcó el mes, ¿no? Entonces, como el mood of the year y el mood of the month. Entonces, ir a hacer al final del año como un recuento del mes y ponerlo aquí. Al final, no le seguí en esta segunda página porque siento que este acomodo no fue bueno, o sea, como que no sé si vaya a funcionar. Entonces, lo dejé abierto para poderlo cambiar la segunda mitad del año. En mi siguiente página tengo quotes y teachings, que esto se me hizo muy bueno porque creo que hay muchas veces los que leemos que subrayas cosas en libros de oraciones que te llaman la atención o de cosas así, pero los subrayas y como que ahí se queda después, no lo vuelves a ver. Entonces, lo que quiero aquí es ese tipo de cosas que subrayo, irlas bajando aquí a quotes y como que tenerlas cerca de mí y a la mano todo el tiempo para poderlas tomar. Y teachings son cosas que igual puedo aprender de libros o de, por ejemplo, podcasts, algo que llegan en un podcast que me llama la atención, que se me haga como una enseñanza buena, pues irla apuntando aquí en mi parte de teachings. Después tengo esta parte de bucket list que todavía está muy vacía, pero quiero como irle agregando cosas conforme vaya pasando el año. Este letrerito de bucket list lo hice, por ejemplo, con una de las instancias que les digo. Y algunos de mis bucket lists de este año son un viaje a Perú, retiro de medicación, bucear, paracaídas, hacer un road trip en Estados Unidos y le puse aquí al lado como un signifier de cuándo lo hice, o sea, las cosas que sí haga, de en qué día lo hice, en qué mes y con quién. Y luego están estas dos páginas que son dos de las más importantes, creo que de toda la agenda, que es el Key. Y el Key es algo muy del método de bullet journal, que tienes como diferentes signifiers, o sea, no sé cómo decirlo en español, cositas que te señalen el tipo de pendiente o de cosa que es lo que vas a apuntar. Entonces yo puse aquí los míos, que es un puntito para un task o un perdiente, un cuadrito cuando sea un tema de trabajo, un triangulito cuando sea para algo de un video relacionado a YouTube que tenga que grabar, una tacha cuando lo termine, una tipo de cosita así para cuando se cambia de fecha, la raya para cuando está cancelado, una rayita cuando es un note, dos puntitos cuando es cita, una exclamation mark cuando es algo urgente, un asterisco cuando es algo importante, y un rombo para Keter, que Keter es algo que se está cocinando en este momento. Y esta página que tiene como numeritos y se ve muy extraña, es una idea que igual saqué de varios YouTubers y que se supone que sirve mucho. Básicamente divides tu página en todos los cuadritos que tiene o como todos los reglones que tiene, ya sea tanto vertical como horizontal, y de esa manera puedes dividir tu página en mitades, en tercios o en cuartos y saber cuántos cuadritos abarcan. Por si después quieres hacer como dibujos o dividir tu página, que sea más fácil como que referirte a esto y ya saber cuántos cuadritos tienes que dejar de espacio, en vez de estar siempre como haciendo el cálculo y tardarte mucho. Y ya después de esto empieza mi mes de enero, y mi mes de enero igual, o sea, tuve que ver muchos videos como para ver qué es lo que quería yo hacer para mí, qué es lo que me iba a funcionar. Que la verdad es que se va a ir ajustando esto mes con mes para ir como perfeccionando y llegando al método que es el que a mí me funciona. Pero en la primera página hice como el itinerario de un día perfecto, de acuerdo a lo que quiero lograr en enero. Que lamento decirles que vamos en el 17 de enero, 16 de enero, y todavía no hay ni un solo día que haya logrado esto. Pero bueno, ahí la llevamos, que es despertarme a las seis y media, meditar, leer, aprender, o sea, como el schedule. Luego puse aquí un calendario pequeño de los días. Hay gente que lo hace más grande de que de toda la página. Yo no lo sentí necesario, entonces hice nada más chiquito, como para tener la referencia de qué día es qué. Luego puse aquí mis stats de, al final del mes, poner cuántos seguidores tengo tanto en Instagram como en YouTube, e ir viendo como así mi crecimiento, y algunas milestones al respecto. Entonces de subir tantos videos, tantas fotos, etcétera. Y luego puse acá las cosas que quiero accomplish, tanto personales como en life, o sea, life me refiero a pendientes. Entonces personales es, por ejemplo, aprender todos los días, volver a comer vegano, estirar y agradecer. Y cosas del life es cosas que tengo pendientes, como una limpieza dental, cita con el psicólogo, paga el crédito de mi celular, etcétera. Luego puse un apartado para las cosas que quiero aprender este mes, entonces estoy tratando de, cada semana escoger como un tema de cosas que quiero aprender. La verdad es que no lo he seguido muy bien, pero ahí la llevamos. Entonces lo que quiero aprender son tipos de yoga, Shopify, hinduismo, y cosas de marketing digital. Luego puse aquí un espacio como de astrología, de los eventos astrológicos importantes que va a haber, entonces luna llena, solo entre en acuario, etcétera. Y luego aquí abajo me quedó este espacio que quería reivinar, la verdad es que esta parte de abajo me gusta mucho cómo se ve, pero son cosas que quiero hacer, ver, comer, o sea, como cosas que quiero hacer en enero. Entonces puse aquí una pared escalar, ver la película Little Women, hacer un serum palpero que ya lo hice, cocinar comida Thai, hacer una fogata, entonces todavía tengo varios pendientes. En la siguiente página son cosas que quiero trackear, son hábitos que quiero trackear, y esta es una manera muy buena de ir viendo qué es lo que sí haces y qué es lo que no haces. Entonces puse, pones todos los días y le pones una tachita cuando sí lo cumpliste o cuando no lo cumpliste. Entonces yo aquí tengo cosas como tomar suficiente agua, aprender, crear, hacer yoga, ejercicio, comer vegano, los días que no gasto nada, meditaciones, etcétera. Y esto puede ir cambiando mes con mes de acuerdo a lo que quiera trackear ese día. Y también puse un espacio para la frecuencia en que veo a mi novio, trabajo en cierto proyecto, veo a mis sobrinos, veo a mis amigos, y como que ir llevando ese recuento de cuánto veo a la gente que quiero. Después puse en esta página otro tracker de como mi mood del día, el nivel de energía, el nivel de productividad, y el nivel de espiritualidad. Y les pongo como lleno los circulitos del 1 al 5. La verdad es que creo que este no lo voy a mantener para el mes que entra, porque siento, no sé, como que no lo siento tan útil como pensé que lo iba a sentir, pero no sé, el mes que entra veremos. En la siguiente página tengo eventos que sean como eventos de cosas importantes que tengo que hacer, o sociales, y lo dividí la página en dos, y así apunto como las cosas que ya tengo pendientes. Es decir, que de desayunar con una amiga tal día, lo apunto porque yo siempre soy de las que se me olvida todo. Entonces, como para ir anotando las cosas importantes, y ya que llegue al día, cuando haga mi schedule de cada día, lo puedo meter. Después hice esta página de finanzas, que la verdad es que me ha estado sirviendo mucho, ha sido el único método que realmente te finanzas, que hasta ahorita me ha funcionado, y que soy constante, porque siempre que empiezo a intentar llevar como un recuento de lo que gasto, nunca lo logro, y ahorita sí lo estoy logrando. Entonces, tengo como igual por día cuánto gasto en comida, transporte, gastos fijos, social, compras otros, y pongo el total. Y luego tengo una cosa que es como cosas por comprar, que tengo pendientes. Por ejemplo, aquí tenía de que un vuelo, un shampoo y un acondicionador, y luego wish list, son cosas que quiero comprar o que me gustaría comprar. Y ya con eso pasamos al de cada día, que en este igual hay muchas maneras de hacerlo, yo como que no he logrado ser súper constante con cada uno. Mi intención era poner como un mantra del día, y luego poner al final tres highlights, a lo mejor poner cositas de, no sé, insight de si ese día medité, qué fue lo que pasó. Ahorita no lo he seguido muy bien, nada más he estado poniendo mis pendientes. Entonces lo estoy haciendo muy simple, nada más como el día lindo en una cosita, mis pendientes del día, con los signifiers, y ya pues voy tachando los que voy haciendo. Y eso es todo de mi bullet journal. La verdad es que llevo un poquito usándolo, pero me está gustando mucho, como que se hace una parte muy esencial de mi día. Me despierto, agarro mi libreta, apunto lo que tengo que hacer, al final del día, como que traqueo las cosas que sí hice, y me impulsa más así, hacer las cosas, para poderlas como poner ahí. Entonces hasta ahorita sí me está gustando mucho. También como que es un espacio de creatividad, y donde puedes plasmar como cosas bonitas, entonces te puedes poner lo más creativo que puedas. A mí me gusta el look más mínimo, entonces yo lo estoy haciendo principalmente blanco y negro, le puse un poquito azul, un poquito amarillo, pero nada, mucho, pero te puedes expresar creativamente de la manera que quieras. Yo compré dos plumas en Office Depot, me tardé como horas en escoger mis plumas, una es .7, el punto, son de gel las dos plumas, una es .7, que la estoy usando más para los títulos, más gordita, y yo 3.5 y esas las uso para escribir. Y pues bueno, eso es todo sobre mi bullet journal. Hubo muchos interesados cuando pregunté en Instagram, así que aquí está todo lo que tienen que saber al respecto. Y lo que les sugiero, si quieren empezar, yo vi muchísisísimos, o sea a lo mejor 30 o 40 videos en YouTube de diferentes métodos y de diferentes como tipos de spreads, que el spread es el estilo de la página. Vi muchísimos diferentes, y fui como viendo lo que funcionaba para mí, y tomando muchos apuntes de qué es lo que yo quería hacer, de cuáles eran las páginas que yo quería hacer, y buscando como referencias para cada una de ellas, para realmente hacer algo que a mí me funcionara. Obviamente va cambiando todo el tiempo, el mes que entra muy probablemente va a ser diferente, y voy a ir encontrando como lo que me funciona para mí, pero está interesante ver diferentes referencias. Entonces, les puedo dejar abajo algunos videos que a mí me ayudaron, y les dejo también el link de la libreta que yo compré. Y pues bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, espero que se les haya hecho informativo. Si alguien hace su bullet journal, mándenme fotos de cómo les queda, tallenme en Instagram, arroba Jimena de la Pesa, para verlas y compartirnos. Y también les voy a poner abajo en la cajita de descripción, algunos cuentos de Instagram que son de bullet journals, que están muy padres. Y pues ya, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, si se quedan hasta el final, muchas veces por seguir aquí. No se olviden de suscribirse, y nos vemos a la siguiente. Bye, bye.